La gobernación del departamento de Caldas sigue en su tarea de dignificar la vida de las personas más necesitadas. Por esto continúan recorriendo diferentes municipios del departamento con el plan de vivienda para entregarles un techo digno a familias que nunca han tenido este privilegio. Hasta ese momento hemos ejecutado 185 viviendas en el departamento de Caldas, en las cuatro subregiones del departamento. Seguimos trabajando fuertemente en esta materia, llevamos 148 viviendas también en ejecución que esperamos terminar este año. Y acabamos de generar una contratación por más de 9 mil millones de pesos para la construcción de 128 viviendas. Estas 128 viviendas van a estar distribuidas en cinco municipios, en Dorada, Anserma, Zupía, Marmato y el municipio de Salamina. Nosotros tenemos una dificultad y ha sido bien conocida por toda la opinión del departamento de Caldas en materia del programa Mil Viviendas. Ese programa Mil Viviendas está hoy en una discusión judicial, hay un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Manizales, donde se están discutiendo temas con el contratista de obra o desarrollador constructor de ese proyecto. A través de este proceso arbitral esperamos dirimir estos conflictos que se determine por una instancia judicial cuánto fue el porcentaje de avance en obra, cuánto es lo que se debe pagar por ese avance en obra y que en consecuencia no quede ninguna duda en la opinión pública sobre los pagos que se efectúen en esta materia.